Bienvenidos y bienvenidas a continuación una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz. Buenas tardes a toda nuestra patria amada Venezuela. Hoy miércoles 30 de octubre ya, 30 de octubre, se va el mes número 10, mes bueno de victorias. Ha sido el mes de octubre de avances, de victorias nacionales, internacionales, de poder popular. Y hoy miércoles 30 de octubre estamos en el miércoles productivo, miércoles de la economía, dedicados a la economía, concentrados en la recuperación económica, en la articulación de las distintas dimensiones de lo productivo, en la construcción de una economía real, productiva, real, real. No una economía de papeles, no una economía dependiente del Fondo Monetario Internacional, no. En América Latina ha fracasado el modelo neoliberal del Fondo Monetario Internacional y desde Venezuela se levanta una alternativa productiva, diversificada, diversificada, nacionalista, latinoamericanista, propia del esfuerzo de los pueblos, propia del esfuerzo de los pueblos. Desde acá, desde América Latina y el Caribe, soñamos en grande. Y desde Venezuela soñamos y trabajamos en grande. Enfrentando, como ustedes saben, las agresiones imperialistas, el bloqueo imperialista, la persecución financiera. Pero hemos demostrado en el 2019 que con el esfuerzo de todos, con la unión de Venezuela, con el trabajo, con el empeño, con el amor, podemos salir adelante. Lo hemos demostrado. ¿O no? Lo hemos demostrado desde el campesino más humilde, de por allá de bailadores, de sabanetas, de pampanitos, del guarico, desde el obrero, de allá de sidor, de benalum, desde mis camaradas del metro, desde el empresario, la empresaria, el emprendedor, el comerciante, todos los que me escuchan saben que el año 2019 hemos demostrado que sí se puede Venezuela con esfuerzo propio. Que Venezuela sólo saldrá adelante si nos unimos todos. Y si cumplimos un plan de país, el plan de la patria 2025 aprobado por la Asamblea Nacional Constituyente, ley de la república, ese es el plan país, el plan país, el plan de la patria, de la experiencia surgió, de la consulta nacional surgió, del amor nacional colectivo, de un pueblo, de los intereses verdaderos del país y del pueblo. De ahí viene el plan país, plan de la patria 2025, ese es el verdadero plan país. Aquí tengo invitados especiales a los 18 constituyentes del Consejo Nacional Campesino, electos por el pueblo como constituyentes del Movimiento Nacional Campesino, en esa experiencia tan hermosa de la elección de la Asamblea Nacional Constituyente. Aquí están todos, fíjense, la lista dice, 20 constituyentes. Por el Estado de Aragua, en Marramona, Ortega, en Marramona. Compañeros del Táchira, Manuel Alexis Ramírez Zambrano, Flor Elba Ramírez Ordóñez, compañera. De Táchira también, Gerson Ali González, Gerson. De Mérida, Carlos Eduardo Méndez. De Varinas, Arregenis Durán. Anzuátegui, José Gregorio Rivero, Antonio José Goffin. De Varinas también, Arnoldo José Abansini Chirino. De Mérida, Luis Martín Hernández. De Trujillo, Ledi Coromoto Torres Valero. De Falcón, Norbis Tobias Rojas. De Anzuátegui, Freddy Fernández. De Amazonas, Manuel Eli Chamanare Blanco. Chamanare, camarada. De Falcón, Francisco Herrera. De Aragua, Humelvis Gutiérrez. De Carabobo, Jorge Luis Delgado. De Táchira, Javier Duarte. De Lara, Rafael Colmenares. Y José Luis Valera Colmenares. Bueno, un saludo, pues. Los nombré a todos, ¿verdad? Bueno, mi saludo a la Asamblea Nacional Constituyente. Estuve hablando con el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente. El compañero Diosdado Cabello tiene su programa ahora más tarde. Estuvimos hablando. Va a estar bueno el programa de Diosdado. Lleva picante, me dijo. Estuvimos hablando. No voy a decir los secretos que me confesó de lo que lleva el programa. Hoy tenemos miércoles productivo. Muy importante. Todo lo que es la actividad productiva. La construcción de una economía real. El crecimiento de la economía real. Venezuela nos estamos preparando para un año 2020 de crecimiento ya de la economía real. Salir de esta etapa de, pudiéramos decir, de estancamiento en el proceso de crecimiento de la economía. De resistencia. Pasar de la economía de resistencia. De la economía antibloqueo a la economía del crecimiento. A la economía de la prosperidad. Aquí está el vicepresidente, compañero. Vicepresidente económico, Taret El Aysami, ministro de Industria. Compañero Castro Soteldo, ministro del Poder Popular para la Agricultura y Tierras. Bueno, siempre, trabajando en equipo, articulando el equipo para la producción permanente. Aquí hay un conjunto de temas, de anuncios muy importantes para la activación de la economía. Arranco con esos anuncios. Calientico. En primer lugar, me están solicitando para el sistema financiero y de créditos del país. Hoy solicitan la autorización para, a través de la Banca Pública Nacional, colocar créditos productivos en petro. Y me están solicitando que autorice la autorización para invertir en el Banco de Venezuela, el Banco del Tesoro y el Banco Agrícola, 100 mil petros para el otorgamiento de créditos productivos para el apalancamiento de la economía real. 100 mil petros. Aprobado de inmediato, 100 mil petros. De inmediato, 100 mil petros por 60 son... Aquí está la aprobación oficial. 100 mil por 60 son 6 millones de dólares. Constantes y sonantes para ir apalancando con petro los procesos productivos reales. Aprobado. Igualmente, me solicitan la autorización para un proceso de capitalización y fortalecimiento del Banco Agrícola de Venezuela por la cantidad de 300 mil millones de bolívares con un aporte inicial de 50 mil millones de bolívares. Fortalecimiento, apalancamiento y expansión del Banco Agrícola, aprobado de inmediato. Fundamental para el crecimiento económico, tener la capacidad de los servicios financieros y crediticios para meterle oxígeno, meter el dinero en bolívares, en euros, en yuanes, en petros, meterle el dinero al aparato productivo, al que produce, al que produce la tierra, al que produce el maíz, al que cría las gallinas, al que cría los pollos, al que cría las vacas, al que cría los cochinos ahora para el pernil de diciembre, al que tiene su fábrica, su agroindustria, a todos, tenerle el dinero a mano en condiciones de crédito que le permita producir. Porque aquí el capital, el dinero no es el centro, como es en Chile, en el modelo fracasado neoliberal de Chile, donde el capital, el dinero es el centro y el ser humano está por fuera, la sociedad está por fuera. Es un gran debate de los modelos, entre el modelo neoliberal que Pinochet impuso en Chile y la derecha impuso con el Fondo Monetario Internacional en América Latina, el Caribe y el mundo y los modelos humanistas productivos que están surgiendo con su diversidad y sus diferencias de acuerdo a la realidad de cada pueblo. En Venezuela el modelo lo llamamos bolivariano, socialista, bolivariano, humanista y cristiano. Y está contenido en el Plan de la Patria 2025, este es el Plan País, Plan de la Patria 2025, hecho por el pueblo. En base a la experiencia, al conocimiento, al legado del comandante Hugo Chávez, a su pensamiento, a la experiencia, al patrimonio que tenemos, esto no fue sacado del aire, o lo hicieron cuatro oligarcas, o lo hicieron cuatro bufetes de Estados Unidos para imponerle al país un programa, País. No, nosotros tenemos un programa de gobierno, tenemos un proyecto de país, está hecho Made in Venezuela, hecho por venezolanos y venezolanas, en base a la raíz bolivariana, en base a la raíz chavista. Y en base a eso nosotros tenemos un modelo de economía, que ha sido golpeada por la guerra económica, por el bloqueo, y ha resistido, ha aguantado. Y ahora nosotros tenemos un plan, avanzar en ofensiva, en un proceso de crecimiento y expansión de la producción. Tenemos que lograrlo, Venezuela, por el bien de todos, para el bien de todos, por el vivir viviendo, por el futuro de Venezuela. Tenemos que lograrlo. Vamos a hacer un pase, hoy miércoles productivo, para que ustedes puedan ser testigos de primera línea del proceso de recuperación, de producción. Estamos en el ciclo lluvioso, y a las puertas del ciclo norte-verano. Quiere decir que estamos ya recogiendo la cosecha, del arroz, del maíz, del sorgo, de la soya, de las carahotas, recogiendo cosecha, y preparando la siembra para ahora, después de noviembre, diciembre-enero, cuando venga la etapa en que no llueve, llamado norte-verano, la etapa seca, nosotros con los distintos sistemas productivos, compañeros, constituyentes, todos ustedes, además de constituyentes, son productores, trabajan con sus manos, con sus propias manos. Esto quiere decir que ustedes son hombres y mujeres de la teoría y de la práctica. Y ustedes van a poder entender perfectamente lo que es el inicio de la cosecha del ciclo invierno 2019 en el rubro arroz, allá en la parcela agropecuaria Doña Eduarda, sector Chigui-Chigui, parroquia Calabozo, suena bonito, ¿verdad? El sector Chigui-Chigui, allá en el estado Huarico, allá está nuestro compañero hermano, José Vázquez, José, producir es vencer, adelante. Gracias, presidente, por el pase, así es, producir es vencer, y aquí estamos venciendo, presidente. Estamos desde los arrozales de Calabozo, como usted acaba de decir, en el sector Chigui-Chigui, acá, en el área Boquerones, presidente. Hoy estamos iniciando lo que es el ciclo de cosecha correspondiente al periodo invierno 2019. Estoy en compañía de un grupo de productores, pequeños productores, medianos productores, que en conjunto, cumpliendo sus instrucciones, hemos asumido el compromiso de avanzar, de elevar el máximo potencial de lo que es el sistema productivo, especialmente el arroz. Hoy estamos nosotros iniciando esta cosecha, presidente, de 16.712 hectáreas, con una participación directa de 257 productores y productoras. Vamos a cosechar, atención Venezuela, atención Huarico, con rendimientos importantes, 63.505.000 kilos de arroz pali. Este arroz irá a las plantas agroindustriales, plantas del Estado y también plantas privadas. En ese sentido, presidente, vamos a tener una producción de 33 millones de arroz blanco que irán a las mesas de los venezolanos, al sistema de alimentación a través de las cajas CLAS y todo el sistema y los programas de alimentación. Es muy importante decirle, presidente, que nosotros, correspondiente al periodo de siembra del ciclo invierno del 2018, con estas hectáreas cosechadas, hemos superado el 40% de la producción correspondiente al año 2018. Es decir, estamos elevando los niveles productivos. Agradecerle a los productores, a las productoras, a los consejos comunales productivos, a los alcaldes, aquí está nuestro alcalde del municipio, Francisco de Miranda, compañero Graterol, a todo el equipo del Ministerio de Agricultura y Tierra. Un solo gobierno, una unidad de gobierno. Y este arroz que podemos ver, presidente, aquí están las cosechadoras, aquí están los transportes, este arroz va a ir a la agroindustria que está aquí en el municipio Miranda. Así que estamos venciendo, presidente. Producir es vencer. Adelante, presidente. Regreso el pase. Bueno, aquí lo que nos toca es darle un aplauso a ustedes. Allá en Huarico. En el sector chigui-chigui, allá con la gente del chigui-chigui, y con Kelly Espinosa, productor agrícola de Doña Eduardo, estamos produciendo con los productores privados, cooperativistas, comunas, con todos, 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 producir entre todos para el bien de todos, es la consigna. Producir entre todos, apoyarnos entre todos. Pequeños, medianos, grandes, grandísimos, conuqueros. Yo hace tiempo orienté y quiero retomarlo, Castro Soteldo, retomarlo como concepto, está aquí en el plan de la patria. Bueno, nosotros tenemos que retomar el concepto del conuco en todas sus escalas y tamaños. Desde el conuco familiar, el conuco comunal, hasta el conuco como sistema de producción integrado, integral, que cuida la tierra y que produce de manera diversificada. Ese es el conuco. Un conuco de una familia que es, bueno, el sitio donde tú produces todo y lo tienes todo, y vas al conuco a recoger de todo. Un aguacate, una naranja, una guayaba, todo, todo, todo. Y tienes la gallina, etcétera, etcétera. Es un concepto que viene de los pueblos indígenas, el conuco. Y la otra vez lo clasificamos en cuatro o cinco niveles de clasificación. Y cuida la tierra, sobre todo el concepto del conuco, es cuidar la tierra, cuida al ser humano y cuida la tierra, que es nuestro concepto, el concepto de la pachamama. Así que quiero retomar ese concepto rápido para nosotros, comenzar su aplicación en todos los rubros, en todos los estados, en todos los municipios y a todo nivel. Y que todo el mundo se vaya apropiando del concepto integral diversificado de cuidar la tierra, cuidar al productor del conuco, como forma venezolana de respuesta a la producción agrícola. Me gustaría escuchar a la compañera Kaylee Espinosa, productora agrícola de Doña Eduardo. Adelante. Sí, presidente. Aquí en nombre de los productores y productora, bueno, está una de ellas, Kaylee Espinosa, que además ha venido haciendo un trabajo de coordinación y articulación en todo el sistema productivo. Kaylee. Gracias. Buenas tardes, señor presidente. Aquí de la agropecuaria Doña Eduarda, estamos las productoras y los productores trabajando, haciendo el trabajo para llevar realmente al pueblo, el consumo, porque eso es lo que queremos, seguir luchando, seguir trabajando para un bienestar de nuestro futuro, para el bienestar del pueblo, seguir con todo esto. Y por eso estamos agradecidos primeramente con Dios, con usted, con la gobernación, porque gracias a ustedes, sin el apoyo de ustedes, nada de esto hubiese sido posible. De verdad que muchas gracias a la Unión Cívico-Militar y a todos por habernos apoyado siempre. Y ahora, en el ciclo, en el ciclo norte-verano, ya estamos listos para seguir avanzando, seguir triunfando, seguir venciendo con el apoyo de todos ustedes, señor presidente. Gracias. Bien, presidente. Presidente, mire, algo importante, así como lo dice nuestra productora, está un grupo de productores que también hemos querido aprovechar la oportunidad para anunciarle, presidente, en las instrucciones que usted nos ha dado, específicamente con el plan de siembra de semillas. Y yo quiero decirle que nosotros, en este ciclo de invierno, sembramos 932 hectáreas de semillas de arroz para tener como base sustentable al próximo ciclo de siembra norte-verano. Esta 932 hectáreas nos va a dar un rendimiento de 3.724.000 kilos, que va a permitir sembrar 28.500 hectáreas de arroz. Es decir, en la soberanía nacional, consolidándola a través de la producción de semillas. Es la instrucción que hemos recibido, lo hemos asumido para vencer todos los obstáculos. Y un comentario final, presidente. En estos días, un productor me decía que todo el esfuerzo que usted está haciendo, en conjunto con el ministerio, los gobernadores, los alcaldes, el poder popular organizado, me decía algo para la reflexión. Porque cuando escuchaba esta cifra, él manifestaba, mire, gobernador, dígale al presidente, que una de las acciones del bloqueo y las agresiones, gracias a ello estamos nosotros produciendo nuestra sustentabilidad. Estamos produciendo y consolidando nuestra soberanía. Y aquí está una muestra de ella. Así lo vamos a hacer. Como hace unos días lo dijimos en la semilla de maíz, ya también estamos con la semilla de la soya, que estamos también produciendo en el Estado. Así que, presidente, cuente con los guariqueños, cuente con el pueblo organizado y productor. Nada nos va a detener. Producir es vencer. A pesar de las agresiones, de los bloqueos, vamos a vencer. Adelante, presidente. Y estamos venciendo. Gracias, guarico. Desde aquí nuestro abrazo y nuestro amor por el llano venezolano. Muchas gracias. Produciendo. Por encima del año pasado. Pero eso tiene que seguir creciendo. Venezuela tiene que llegar a las 3 millones, 4 millones de hectáreas produciendo la papa, la comida de todo. Todo, produciéndolo todo. Ustedes saben que con la persecución financiera y el bloqueo económico y comercial, nosotros traíamos 6 millones de cajas CLAP al pelo. completica, no las traíamos del exterior. Pero la persecución financiera de la derecha guaidocista cortó de tajo y no estamos trayendo ni una desde hace dos meses. Ni una. ¿Ustedes sabían eso? Yo lo he dicho varias veces. Ni una caja CLAP del exterior. Eso son varias miles de toneladas de alimento. De alimento. Porque solo en Venezuela existe un programa como CLAP, como los CLAP, que es llevarle el mercado, yo le compro el mercado y se lo llevo a usted a su hogar. Subsidiado totalmente. 90% de subsidio, 95% de subsidio. 98% de subsidio, en algunos casos. Ahora, ¿de dónde están saliendo las cajas CLAP? De la tierra venezolana. La estamos produciendo en Venezuela. Completica. Que no le falte al pueblo su CLAP. Producido en Venezuela. Estoy de acuerdo. Con el comentario que hace este hombre productor. Estoy de acuerdo. Totalmente. Nos han agredido. Y de nosotros ha brotado la fuerza de los libertadores. No saben con quién se metieron. La fuerza y la dignidad de los libertadores y las libertadoras. Y la clave es la unión. La unión de los venezolanos y las venezolanas. En el mundo nos admiran. Yo acabo de llegar de una cumbre con 120 países del mundo. Me regalaron este anillo, mira. El anillo de superbigote. Me lo regaló un jefe de Estado. Amigo de Venezuela. Y me dijo, tome esto. Es el regalo de mi familia. Para que lo proteja usted. Úselo. Yo le dije, el primer programa que tengo lo voy a usar. Y me lo estoy poniendo para que le llegue la foto. Sí lo estoy usando, querido amigo. De un lugar del mundo muy importante. El anillo de superbigote. Con este anillo vamos a hacer lo que nos falta. Todos sabemos lo que nos falta. Vamos por más. Vamos por más. No digo ni una palabra que no deba decir. Vamos por más. Con superbigote y el anillo espacial. Bueno, en el mundo se admira al pueblo de Venezuela. Yo iba caminando, me fui caminando con Silvia, por un largo bulevar en Bakú, la capital de Azerbaiyán. Largo, larguísimo, bellísimo. Iba con Jorge Rodríguez y con el ministro Jorge Márquez. Ellos son testigos. Impresionante. Caminar por ese lugar allá en el Mar Caspio. Y una familia de repente voltea y me ve maduro. Y un grupo de jóvenes van pasando maduro. En un país tan lejano. Con admiración, con amor, una foto, cariño. Sigan adelante. Y eso nos pasa en todos los lugares del mundo que vamos. La admiración de los pueblos por la resistencia heroica de los hijos, de los libertadores de América, el pueblo de Venezuela. Esa es la verdad. La resistencia heroica. Que debemos nosotros mantener, continuar con mucha fuerza. Y ahí está la resistencia. Se tiene que expresar. Y toda nuestra ideología, nuestro conocimiento y nuestro amor por Venezuela. En hechos concretos. En producir más maíz. Y mejor maíz. Y producir la semilla ecológica. Sanita para el cuerpo. Garantizar la soberanía en arroz. En soya, en sorgo. Y en todo. Garantizarlo. Tenemos que garantizarlo. Vamos rumbo a la soberanía. 100% de todas las semillas que necesita el país. Ahora viene el ciclo norte de verano y vamos a sembrar casi 80.000 hectáreas. 85.000 hectáreas de caragotas. Tiene que llegar el día en que estemos sembrando 300.000 hectáreas de caragotas y estemos exportando caragotas. Tiene que llegar el día y el momento. No solo que nos comamos la caragota producida en tierra venezolana. Que lo vamos a hacer. Y que le llegue en la caja Kratzuc dos paquetes de caragotas. Sus tres paquetes de caragotas. Producida en tierra venezolana. Sino que nosotros podamos exportar. Ese es nuestro rumbo. Ese es el plan país. El plan de la patria 2025. Aquí está. Hecho ley de la república. Es ley de la república. De obligatorio cumplimiento para todos los ciudadanos, ciudadanas e instituciones. Ley de la república como manda la constitución venezolana de 1999. Ahora vamos entonces a otro pase importante. Vámonos a la costa del oriente del país. Estamos hablando de la producción de la proteína animal. Vamos a mostrar la capacidad de procesamiento de los combos de sardina en la planta Zouba. Para el plan proteico 2019 y el aprovechamiento del subproducto para la acuicultura. Allá está nuestro ministro del poder popular para la pesca y acuicultura Dante Rivas. Está nuestro querido compañero gobernador Edwin Rojas. Está el compañero José Luis Villaruel, alcalde del municipio Arizmendi. Está el general de división Julio Barrios, comandante de la SODI Sucre, Unión Cívico Militar. Y el vocero de los pescadores, nuestro camarada Luis León. Vámonos directo a ver cómo nosotros tenemos la maquinaria de producción de la proteína animal para nuestro pueblo. Adelante compañero Dante Rivas. Presidente, desde la tierra del gran mariscal de Ayacucho, le enviamos un saludo revolucionario. Nos encontramos en esta jornada productiva, inspeccionando la planta de procesamiento ubicado en el sector Puerto Santo, en el municipio Arizmendi. Una planta que ha sido fortalecida a través del Plan Nacional de Pesca y Acuicultura y de la política que usted impulsa para hacerle llegar a nuestro pueblo proteínas de muy alta calidad. Todo comienza aquí, en la orilla de la playa, directamente de nuestros pescadores, la planta recibe la sardina. Es importante, presidente, mientras llegamos a la zona de procesamiento, decirle que nosotros como ministerio y usted como gobierno bolivariano, en lo que va de año, hemos distribuido más de 13.000 toneladas de especies marítimas y de ríos a todo nuestro pueblo a nivel nacional a través de los programas sociales. Y en lo que va del último trimestre, hemos distribuido a través del Plan Proteico Nacional, hemos distribuido más de un billón y medio de combos de sardina. Aquí estamos en la planta. Después de la orilla de la playa, se pasa al escamado, al cortado y aquí llegamos al producto final. Combos de tronquitos de sardina. ¡Qué maravilla! Y aquí, además, presidente, no se pierde absolutamente nada. Con las cabezas, con las coles, con las vísceras, hacemos harina de pescado que va al Plan Nacional de Pesca y Agricultura, de la agricultura para nuestras cachamas, para nuestro coporo. No se pierde nada. Aquí aprovechamos todo. A mi lado se encuentra el ciudadano gobernador Edwin Rojas, gobernador del Estado Zucre, un verdadero líder que ha mantenido aquí el trabajo conjuntamente con nuestros pescadores y con nuestros productores. Gracias, hermano ministro. Además, pescador margariteño, presidente Nicolás Maduro. Esta es una experiencia de lo que juntos se puede hacer sector público, nuestro gobierno, sector privado, nacionalista, de lo afirmativo el venezolano y nuestros pescadores. Zucre aporta más del 70% de la captura de la producción pesquera nacional. Desde acá, así como lo hemos dicho, como en Huarico, en portugués hay maíz y hay arroz, Zucre aporta la proteína, el pescado para Venezuela. Un esfuerzo conjunto, usted lo ve aquí en las pruebas que el ministro Dante ha mostrado y queremos agradecer en nombre del pueblo pesquero de Zucre su amor por nuestro Estado y este es el camino, producir es vencer. Con nosotros uno de los pescadores, de los voceros, de los sardineros de Zucre. Presidente Nicolás Maduro, en nombre de la Asociación de Pescadores Sardineros del Morro, hoy muy contento al lado del gobernador Ewin Roja, del ministro Dante Riva y de las Fuerzas Armadas, y del alcalde José Luis Gómez, estamos verdaderamente contentos por esto que estamos haciendo hoy, lo que podríamos llamar un matrimonio entre tres, empresa privada, productor y gobierno para llevar proteína a nuestro pueblo, a nuestro pueblo desposeído a bajos precios. Gracias, presidente, y aquí estamos poniendo nuestro granito de arena para combatir la guerra económica que hoy se nos está dando. Estamos batallando para vencerlo y vamos a vencer. Así es, producir es vencer, junto a nuestros generales, militares, comandantes de la SODI, la Fuerza Armada, nuestros alcaldes, nuestro hermano ministro pescador Dante Riva, devolvemos el pase, camarada, presidente. Producir es vencer, nosotros venceremos. Qué bueno tener un liderazgo integrado, el liderazgo del pueblo trabajador, de los campesinos, los pescadores, del poder popular, el liderazgo de los alcaldes, las alcaldesas, de los gobernadores, como Edwin, de los ministros, como Dante, y de los militares, como el comandante de la SODI, el liderazgo cívico-militar unido del poder popular, del poder político constitucional legítimo, y del poder militar, del poder de las armas. Eso es la revolución bolivariana, para quien no lo entienda. Es un hecho inédito la revolución bolivariana. Por eso seguimos donde estamos. Por eso estamos donde estamos. Porque somos un hecho inédito, único. Somos un proceso constituyente, permanente. Yo escucho y veo al pueblo chileno en la calle. Impresionante. La rebelión popular de Chile. Impresionante. Millones de personas en las calles todos los días. Una represión feroz, y no han podido detener al pueblo. Y ha surgido una consigna, que a nosotros, los bolivarianos, los venezolanos, que hemos vivido, ese proceso nos emociona mucho. No podemos dejar de emocionarnos. El pueblo humilde, la juventud, las mujeres, los educadores, los trabajadores han sacado una consigna. Constituyente. Nueva constitución para Chile. Constituyente. Ya en Chile ha arrancado un proceso popular constituyente. Quieranlo o no, los sectores de la oligarquía. Es un proceso natural de surgimiento del poder que va a constituir el futuro. Ya nosotros lo vivimos. Nosotros lo vivimos entre el año 89, con el Caracazo, el 92, y luego en el 99, con la Asamblea Nacional Constituyente Democrática, que hizo junto al pueblo esta constitución, ejemplar, y que fue aprobada por el voto del pueblo en un referéndum. No podemos dejar de emocionarnos que en el año 2019, los pueblos en las calles digan constituyente. Es muy emocionante, porque sabemos que es el camino de América Latina, la democracia, la libertad, la democracia participativa, protagónica, los derechos de los pueblos. En eso estamos nosotros, construyendo la democracia y los derechos de los pueblos. Permanentemente. Y haciendo realidad, letra viva, esta constitución que es el pacto de paz entre todos los venezolanos y venezolanas. Que es la carta de todos, el Popul Vuk, del siglo XXI venezolano. Esta carta hermosa. Defendida por la Asamblea Nacional Constituyente del año 2017, 18, 19, 20, y quién sabe. ¿Ah? Son temas importantes. Me parece también importante y quiero saludar señor Jorge Rodríguez que se haya empezado a implementar los acuerdos de la Mesa de Diálogo Nacional. Se han empezado a implementar los acuerdos. Uno de los acuerdos es nombrar un nuevo Consejo Nacional Electoral que dé las más amplias garantías, como siempre, para las elecciones parlamentarias del año 2020. Me parece buen gesto, y así lo estamos estudiando, que haya un diálogo en la Asamblea Nacional, a de caburguesa, entre el sector guaidocista, los diputados chavistas, y la oposición democrática firmante del acuerdo. Y que la Asamblea Nacional haya asumido el dictamen del acuerdo de la Mesa de Diálogo Nacional para nombrar un nuevo CNE. Está el debate abierto. Me parece bien. He recibido mensajes de todos los sectores de oposición y tengo que decirlo con alegría. He recibido mensajes de todos los sectores de oposición de su disposición para participar e inscribir candidaturas en las elecciones del Parlamento Nacional el próximo año, las elecciones de la Asamblea Nacional 2020. Saludo la disposición de todos los sectores de la oposición. Y en ese sentido, bueno, se está evaluando, se está negociando con los sectores de la oposición de la Asamblea Nacional cómo va a ser la conformación de la comisión que va a estudiar este tema. La fracción parlamentaria del bloque del cambio, chavista, tiene un documento que ha elaborado y va a presentar ante esa Asamblea Nacional el próximo martes un documento bien sustentado con las propuestas que nosotros hacemos en esta negociación que hay con este sector intensa. Hay conversaciones en privado, hay conversaciones en público, hay conversaciones. Quiere decir que la firma Jorge Rodríguez del acuerdo de la Mesa de Diálogo Nacional abrió las compuertas de Venezuela al diálogo político, al entendimiento, a la paz. Y yo saludo eso. Y soy el primero que hago votos para que las elecciones de la Asamblea Nacional del próximo año 2020 participen todos los sectores, todos los partidos y sean las elecciones de la reunificación nacional. Ese es mi llamado a Venezuela. Y pido el apoyo del mundo. ¿Está bien así? No puedo decir más porque tengo que cuidarme, no puedo revelar otras cosas, otros secretos sobre estos temas porque hay que llevarlos poco a poco, con cuidado. ¿Verdad? Tenemos aquí al presidente del Banco de Venezuela, compañero José Javier Morales, mi saludo. Banco de Venezuela tiene que ser el gran banco del Petro. Yo quiero que se convierta el gran eje del Petro. Cuentas de ahorro, cuentas corrientes en Petro, créditos en Petro, pago en Petro, todo en Petro. Petrolizar el Banco de Venezuela que es el banco más grande del país. Vamos a petrolizarlo todo. Billetera en Petro. Aquí está el jefe nacional del Petro, el superintendente nacional de criptoactivos y actividades con ETSA, Jocelyt Ramírez. Compañero, fíjense ustedes, eso es muy importante, el Petro. Atención, Venezuela. Hay que explicarlo. En estos días voy a ir a una de las tiendas que venden en Petro, porque yo tengo ahorrado en Petro y como soy ahorrista en Petro, el decreto que emití quiere decir que me convierte en mis ahorros de Petro Bolívares a Petro Convertible. Todos ustedes son tres millones de ahorristas. Tres millones de ahorristas. Ahora, tienen ustedes que saber con el wallet cómo hacer el movimiento, ir a la tienda y usted puede comprar lo que quiera. Par de zapatos, cuesta no sé cuánto costará allí en esa tienda. Lo paga en Petro, compadre, y le sale barato y le dan vuelto. Una buena camisa, un buen pantalón, o lo que quiera, o si lo quiere ahorrar, como me dijo una amiga, una compañera. Mijo, presidente, fabuloso, yo he ahorrado todo lo que me entra por ahí, lo ahorro en Petro, me dijo. Tengo 10 Petro, presidente. Tiene esos 600 dólares, le dije. Y no los voy a gastar, los voy a ahorrar, voy a seguir ahorrando allí, y los Petro los voy a dejar ahí para algún día que me hagan falta. Esa es otra fórmula. Te puede agarrar, ¿ah? Puede agarrar en Marramona tus Petro, convertidos en Petro convertible, y los ahorras, los tienes ahí. Ah, si en diciembre quieres hacer un regalito bonito a un nieto, una nieta, usted se va con su Petro a las 900 tiendas que aceptan el Petro en el país y paga. ¡Pácata! ¡Ah! Venezuela, entonces vamos avanzando. Tenemos que avanzar en el fortalecimiento y mantenimiento de nuestra moneda, el Bolívar. Y en la expansión de nuestra nueva criptomoneda, el Petro. Y con los dos vamos a navegar el siglo XXI, todos estos años, de la resistencia a la ofensiva económica, con el Bolívar y con el Petro. Vamos con los dos navegando este tiempo histórico que nos toca vivir. Son muchos temas siempre que tenemos. Quiero saludar también al compañero Luis Fernando Soteldo, presidente del Instituto Nacional de Tierra, este joven líder del campo venezolano, este muchacho. Mi saludo. ¿Ustedes son primos? Los Soteldos. ¿Sí? ¿Sobrino tuyo? Ah, no sabía, mira. ¿Está bien? ¿Pía la bendición? Bueno, vámonos directo a Cogede. Allá está otra lideresa de primer nivel, de primer orden. Allá está Margot Godoy, esta joven, líder del pueblo cogedeño y del llano venezolano. Porque vamos a proceder junto a todo un equipo que la acompaña a ella, Margarita Silva, lideresa de la RAS, Carelis Reyes, enlaces del CLAP, Luis Yoyote, alcalde de Tinaquillo, Edi González, secretaria de Alimentación, Heidi Torres, jefe de la comunidad Araguanay y José Velázquez, patrullero de la UBCH, acompañan a Margot, porque vamos a inaugurar oído, fíjense ustedes, en Cogedes y en Yaracuy fueron los dos estados donde nacieron los CLAP. Van naciendo experiencias que yo las tomo y las nacionalizo. Mira lo que van a hacer hoy aquí. Vamos a inaugurar el primer abasto CLAP llamado La Cogedeña dentro del plan de ofensiva económica con la reactivación del supermercal La Floresta. Allá en Tinaquillo, tremendo abasto CLAP para el pueblo. Adelante, Margot. Saludamos a toda Venezuela desde aquí, desde el municipio bolivariano de Tinaquillo, del estado indicto y productivo de Cogedes. Saludamos a nuestro presidente Nicolás Maduro y a todo el gabinete económico que semana tras semana demuestra a través de las pantallas de la televisión los logros de un gobierno que no se rinde y que combate y que logra victorias diarias. En esta ocasión estamos inaugurando el primer MERCLAB La Cogedeña de nuestro estado. Una iniciativa interpretando ya los nógros que hemos alcanzado y planteando los nuevos desafíos. El 15 de octubre, presidente, usted nos entregó este espacio en encomienda de gestión y 15 años después aquí lo estamos cumpliendo a usted y al pueblo poniendo al servicio de nuestro pueblo esta protección en materia de abastecimiento. pero queremos que sea una de las liderezas. Aquí nos encontramos todos el alcalde Bolivarero Lujo y las autoridades del Ministerio de Alimentación a las cuales les agradecemos la receptividad y el apoyo para hacer realidad todas estas victorias. La secretaria de Alimentación y todo el equipo político de la RAS en este caso quiero que sea una de las liderezas que también nos permita conocer el testimonio Margarita Silva una guerrera del municipio de Tinaquillo del eje número 3. Adelante Margarita. Bueno, presidente aquí estamos dándote las gracias Tinaquillo estaba acogida junto con nuestro gobernador Margaro Godoy el académico Yoyote de verdad porque con toda esta guerra económica que tenemos usted está trabajando luchando hacia el pueblo nosotros estamos contigo, presidente tú con nosotros y nosotros contigo toda la vida te amamos que será invicto para siempre porque mientras haya revolución hay esperanza que Dios te bendiga no te olvides de nosotros que nosotros no nos vamos a olvidar de ti te queremos te amamos y bueno victoria siempre revolución para siempre así es un pueblo que sabe identificar el amigo es la revolución es el presidente el amigo queremos presidente antes de culminar este contacto con la patria recordar los cinco elementos que usted nos ha explicado deben ser visibilizados y trabajados con mucho esfuerzo para lograr la estabilidad en materia de abastecimiento los CLAC presidente en el estado bolivarano de Córdoba hemos logrado el 100% CLAC y están atendiéndose todas las familias cada 21 días las ferias del campo soberano con varias modalidades el casa por casa que ya nos permite atender a 41.249 familias las ferias populares del campo soberano entre las estrategias rurales y urbanas estamos superando las 70.000 familias las borregas mercal las borregas la cojudeña y los merclap bueno se incorpora activamente con este cierre victorioso del año 2019 en esta estrategia antes que termine el año 20 bodegas CLAC y 4 merclap y a eso le vamos a sumar los mercados municipales y la red de abasto con este abasto vamos a lograr 80.000 kilos distribuidos a precios justos con un margen de ahorro entre el 5 y el 67% presidente aquí seguimos junto al pueblo con chavos en el alma y leales a usted que nos ha conducido a victoria segura sigamos juntos porque juntos todo es posible leales siempre traidores nunca tan coordinaditos leales siempre así es muy bien bueno esto es una experiencia le estaba diciendo al vicepresidente de economía Tarek al-Aizami y al ministro de agricultura y le digo al ministro leal tellería de alimentación todas estas experiencias hay que apoyarlas porque se basan en producción nacional son experiencias necesarias como decía Margot Godoy todas las 5 líneas para garantizar llegar con abastecimiento al pueblo la línea principal los CLAP lo fundamental los mercados del campo soberano otra línea la feria es el campo soberano los mercados municipales funcionando las tiendas CLAP ahora los abastos CLAP las casas de alimentación el programa de alimentación escolar o sea todo va confluyendo un solo objetivo satisfacer al ser humano a la familia al niño a la niña estos programas son únicos en el mundo no existen en otro lugar del mundo son únicos en el mundo como la reconoce la FAO y nosotros tenemos que todos los programas fortalecerlos hay que meterle el ojo a esta idea de los abastos CLAP me parece muy buena ¿qué pasa? fíjense con toda la guerra económica el bloqueo bueno Venezuela ha tenido que pasar a una etapa de producción nacional antes el Mercal el Pedeval lo sosteníamos con importaciones de hasta 8 mil millones de dólares traíamos de afuera todo o casi todo ahora nada de eso está ocurriendo y no hay mal que por bien no venga dice la gente del pueblo no hay mal que por bien no venga y bueno ahí tenemos que la producción nacional va sustentando el abastecimiento nacional la producción nacional y hay que apostarle todo a la producción nacional todo para que los sistemas de funcionamiento de los procesos distributivos comercializadores funcionen al pelo funcionen al pelo aquí voy a aprobar unos recursos para terminar de garantizar los perniles me están solicitando la aprobación de divisas destinadas al pago de 13 mil 500 toneladas de pernil en el marco del plan proteína están solicitando 11 millones 881 mil 296 euros o su equivalente en petro voy a probarlo de manera inmediata para garantizarle a nuestro pueblo en diciembre balanceadamente sus perniles y todo lo que necesite nuestro pueblo aprobado pues avanzar en petro o en euros sigamos avanzando en todos los procesos productivos fíjense ustedes vámonos rápidamente a portuguesa en el llano venezolano ahí mismo al lado de Cogedes vámonos hasta Guanarito conoce Guanarito Castro Sotel Guanarito allá está Rafael Calles otro joven líder destacadísimo cantidad de líderes destacados sirvo el siguiente comentario la revolución bolivariana con votos en la última elección de hace dos años de gobernadores de 23 gobernaciones ganamos 19 de 335 alcaldías ganamos 308 en la elección de gobernadores sacamos 54% de los votos nacionales sumados y la oposición sacó como 40 ahí fue que se asustaron y dijeron no vamos a la elección presidencial porque Maduro nos va de una pela Naguara 35% del registro sacamos en la elección de gobernadores este dato es importante por el comentario que voy a hacer sobre Colombia en la elección de alcalde ahí sacamos más como 62% de votos cuando aquí Superbigote tengo mi anillo de Superbigote ahora cuando aquí este muchacho este obrero que está aquí Nicolás Maduro Moros nacido en Caracas el 23 de noviembre de 1962 ganó las elecciones el 20 de mayo del 20 de mayo del 2018 la gané con el 68% de los votantes y el 32% del registro el 35 36% 36% del registro una guaradita pues diríamos en Colombia el domingo hubo elecciones ustedes saben cuántas gobernaciones ganó el partido del subpresidente Iván Duque y del presidente Álvaro Uribe Vélez ninguna ninguna cuántas alcaldías ganaron unas pocas podemos decir que el 80% de los votantes el domingo en Colombia rechazaron al gobierno del subpresidente Iván Duque quien tiene más legitimidad democrática quien tiene más liderazgo quien tiene más poder democrático sobre su país en su país y con su país comparaciones sencillas que hubieran dicho la oligarquía bogotana del subpresidente Iván Duque y del presidente Álvaro Uribe Vélez si en una elección de gobernador las fuerzas revolucionarias dirigidas por Nicolás Maduro hijo de Chávez pierde el 100% de las gobernaciones que hubieran dicho Maduro renuncia Maduro vete ya Maduro no sé qué cosa todo lo que dicen pero Maduro está aquí porque tiene el apoyo de un pueblo porque tiene legitimidad democrática porque es producto de una constitución y Maduro seguirá aquí mientras este pueblo así lo determine con su poder y su fuerza de movilización el poder popular pequeño comentario pues se las dejo ahí se las dejo ahí no podía dejarlo pasar no podía dejarlo pasar porque ellos se la dan de campeones la democracia Iván Duque es subpresidente de voto en Colombia ha surgido un nuevo liderazgo en alcaldes alcaldes gobernadores y gobernadoras le deseo la mejor de las suertes al nuevo liderazgo que viene surgiendo en Colombia y ojalá más temprano que tarde nos reencontremos Venezuela y Colombia bajo un nuevo liderazgo de respeto de cooperación de hermandad en Bolívar ojalá hínchala bueno vámonos para Guanarito pues Guanarito allá está Rafael Calle reinaugurando una planta de lácteos en el sector Gabanes parroquia Guanarito municipio Guanarito recuperada por el esfuerzo de este gran líder Rafael Calle adelante compañero saludos presidente desde acá del sector los Gabanes del municipio Guanarito del estado portuguesa acá está en importante planta de lácteos que en el día de hoy estamos poniendo en funcionamiento con una alianza con productores con una alianza con el pueblo con una alianza con sus trabajadores para beneficiar sin ninguna duda a todo el pueblo de portuguesa y de Venezuela bueno presidente aquí estamos en la parte interior de la planta lácteos portuguesa donde queremos mostrarle parte de la maquinaria que se va a poner en funcionamiento para empezar a procesar lácteos y jugos por acá nos encontramos con la máquina envasadora ella envasa en bolsas plásticas tiene una capacidad de más de mil litros hora lo cual indica que esta planta puede procesar hasta seis mil litros por turno con esta maquinaria que nos permite hacerlo de manera eficiente y de manera correspondiente a lo que las necesidades de nuestro pueblo así lo indique aquí tenemos una máquina una pausterizadora de leche y pausterizadora de jugo también con una capacidad de mil litros hora o sea quiere decir que estamos entre seis mil y ocho mil litros esto es una homogeneizadora es bueno importante señalar la pausteriza ahora que se que hace bueno un poco le quita las impurezas a la leche le quita las impurezas a los jugos de manera tal que su proceso de preservación sea mayor pero además de eso acá tenemos los tanques de recepción ¿verdad? donde recibimos la leche la leche recibe en la parte posterior de la planta en la parte afuera pero aquí ya entra dentro de la planta es pausterizada es homogenizada y posteriormente lleva al proceso tanto que puede ser de leche porque si vamos a hacer por ejemplo queso llanero el que denominamos queso llanero nosotros venimos y de manera directa de la leche recibida de la calle la pasamos para lograr convertirla en queso llanero lo que nosotros llamamos queso duro pero si la pausterizamos podemos hacer queso madurado podemos hacer yogur podemos hacer jugos pausterizados de manera tal que permita tener una serie de productos que se van a estar produciendo acá en nuestro estado aquí podemos observar presidente el resultado del esfuerzo de estos hombres y mujeres donde estamos acá mostrando este queso llanero denominado portuguesa lácteos portuguesa para así seguir trabajando y seguir produciendo para nuestro pueblo pero vamos a dejar que la compatriota Ana Fernández nos comente un poco en nombre de sus trabajadores del esfuerzo que se viene haciendo en los últimos días acá en nuestro estado portugués aquí habemos un lote de 40 40 mujeres y hombres dispuestos a seguir procesando a seguir avanzando por nuestra Venezuela linda por nuestra Venezuela hermosa para que le demos este prioridad a la alimentación de nuestros nuestros habitantes bueno muchas gracias presidente estamos muy agradecidos orgullosos de seguir aquí en planta y gracias por permitir seguir trabajando y elaborando produciendo productos de calidad y le prometemos seguir trabajando en pies de lucha como usted nos lo ha dicho producir es vencer y en portuguesa estamos produciendo cuente usted con nosotros presidente y Dios me lo bendiga siempre amén gracias por tus bendiciones amén y que Dios bendiga al pueblo de portugués al pueblo de los llanos talento de corazón han visto el programa talento de corazón todos los domingos a las 8 de la noche es una de las cosas más bellas que se han hecho en la televisión venezolana los niños con su inocencia y su belleza cantándole a toda la patria es un fenómeno comunicacional talento de corazón felicito a todos los niños niñas del país clasificaron un niño y una niña por cada estado y ahora están en las semifinales felicito a los padres y madres también a todos los tíos primos abuelas abuelos a toda la familia porque es un concurso es un evento eminentemente familiar bellamente familiar talento de corazón que bella es Venezuela ¿verdad? Venezuela de verdad que me perdonen nuestros hermanos del mundo pero nos sentimos muy orgullosos de nuestra patria Venezuela es bella y es única y debemos defenderla cuidarla cuidarla y defenderla vámonos al Zulia ya para ir cerrando esta jornada de trabajo de miércoles de economía miércoles productivo para que ustedes vean como otro líder líder de la juventud Omar Prieto Zuliano Maracucho fue alcalde de San Francisco en dos oportunidades electo con un récord de votación Iván Duque toma nota récord de votación un chavista bolivariano y revolucionario electo en el Zulia y es líder de calle está con la gente en la lucha permanente allá se encuentra en la planta láctea Rafael Urdaneta kilómetro 52 de la cañada de Urdaneta y nos va a mostrar cómo se está recuperando el parque industrial para el alimento del pueblo adelante Omar Prieto la patria sigue saludo camarada presidente desde el estado Zulia quien les habla acá el gobernador Omar Prieto en compañía de nuestros alcaldes de este eje productivo estamos en compañía camarada presidente de los trabajadores y las trabajadoras del Actio Los Andes un fuerte aplauso al Actio Los Andes que gracias al proyecto que usted ha colocado en manos de los gobernadores hoy esta planta que tiene 12 años de haberse inaugurado con la presencia del gigante comandante Hugo Chávez con el camarada Evo Morales hoy nuevamente en manos suyas camarada presidente en manos del pueblo se levanta esta planta para empezar a producir los alimentos para nuestro pueblo hoy estamos al 50% de la producción el objetivo es llegar al 100% de la producción en esta planta camarada presidente se produce queso mozzarella se produce la ricota se produce queso amarillo y también lo que estamos hoy empacando camarada presidente que es la leche Zulia Mía una línea de producción y esta leche va dirigida a las escuelas del Estado Zulia estamos hablando camarada presidente de más de 500 mil niños que a partir de esta misma semana comenzarán gracias a usted a la revolución bolivariana a recibir en cada escuela a recibir en cada vivienda su bolsita con tres empaques de esta leche que equivale a un litro 200 ok de manera que los niños del Zulia camarada presidente le agradecerán la posibilidad de llevar este alimento quiero dejar en el uso la palabra camarada a la ingeniera Jennifer para que nos dé una explicación técnica de lo que ha sido el relanzamiento de esta planta Rafael Urdaneta recibe el nombre de esta planta en honor al brillante al leal general Rafael Urdaneta y que en esta misma semana nosotros nos llenamos de emoción nos llenamos de alegría para ponerla al servicio de nuestro pueblo ingeniero feliz tarde ciudadano presidente aquí podemos ver gracias al apoyo que usted ha dado en su inversión ampliando acá las líneas de producción tenemos cuatro llenadoras con una capacidad de almacenamiento de 20.000 litros de leche diario rumbo a ser planificados para nuestros niños y niñas de todo el estado Zulia gracias solo en revolución solo gracias al presidente Nicolás Maduro nosotros los trabajadores podemos reimpulsar este tipo de procesos productivos para garantizar las alianzas perfectas entre todas las instituciones a nivel nacional sustituyendo importación ciudadano presidente este empaque de la bolsa de leche escolar es fabricado aquí en el estado Zulia Zulia potencia Zulia productiva gracias a su apoyo eternamente agradecidos aquí se produce queso camarada presidente como le expresé en estos momentos y uno de los logros más importantes quiero aquí aplaudir la acción de Junior Mujica alcalde de Jesús Enrique Lozada es como hemos retomado el diluvio palmar y ahí tenemos ya 1100 cabezas de ganado con el aporte productivo que usted le dio a los estados en el caso del estado Zulia y desde allá estamos arrimando para esta planta aproximadamente 2500 litros de leche el objetivo del diluvio palmar es sembrar maíz sembrar arroz sembrar moringa como usted está haciendo hasta este momento y nosotros incorporarnos al gran evento hermoso de relanzamiento de la productividad en el estado Zulia de manera camarada presidente en nombre de los trabajadores en nombre de la familia y en nombre del pueblo zuliano que va rumbo a la victoria le agradecemos la confianza y nosotros seguiremos batallando el Zulia de pie y el Zulia potencia Chávez vive camarada presidente y la lucha sigue leales siempre traidores nunca traidores nunca saludo al Zulia Zulia armada Zulia amada Zulia revolucionaria Zulia leal como nuestro general el general de la lealtad general en jefe Rafael Urdaneta ejemplo tan grande dejó para la historia sembrado desde Maracaibo desde el Zulia y desde la gran Colombia fue un gran colombiano un gran latinoamericano nuestro general libertador general en jefe Rafael Urdaneta muy bello el homenaje que le hicieron a Rafael Urdaneta en su cumpleaños el 24 una marcha gigantesca como hace tiempo yo no veía en Maracaibo una movilización del pueblo gigantesca de verdad bueno así es que debemos producir la leche el queso para los niños en primer lugar para niños y niñas y después para los demás aquí también me está mostrando el ministro Castro Soteldo algo que vamos a integrar a partir del mes de diciembre en las cajas CLAC el café CLAC nació el café CLAC mejor café de calidad premium llaman así para gourmet tiene el mejor café que café rinde tres veces más que cualquier café el mejor café del mundo se lo estaban robando bandas paramilitares colombianas venían a robarse el café venezolano llegaban con sus armas a amenazar a los productores plomo o plata le decían eso se ha ido acabando y tenemos que elevar la producción de café nacional el mejor café del mundo es el venezolano mejor que el de Colombia mejor que el de Brasil el mejor del mundo y ahora las cajas CLAC directo vía satélite así debe ser un país que cree en sí mismo un país que se reconoce en su propio esfuerzo en su trabajo y en sus sueños comunes ese es nuestro país ese es Venezuela Venezuela vamos venciendo vamos avanzando las dificultades quedarán atrás y el año 2020 ya se abre luminoso un país en paz democrático rumbo a las elecciones y rumbo a la recuperación económica que viva nuestra amada patria Venezuela hasta la victoria siempre venceremos siempre venceremos muchas gracias hasta la próxima gracias ha culminado esta transmisión conjunta de radio y televisión gracias por su atención sigamos haciendo patria chau 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 chau